Bueno, voy a tocar una salsita vieja para los salceros de corazón. Los que les gusta la salsa de la ayer, esta salsa es de Razonado Conceña. Esta canción se titula Fuego en el 23. Yo que soy paramédico, soy bombero en el municipio de Mayagüez. Eso es Rimo también. Escúchenla y la buscan por YouTube en el 23 de Razonado Conceña. Tiene que ver con un fuego y todo eso. Así que para mis amigos músicos y para los paramédicos y bomberos, esta canción es para ustedes. Voy a tocarla. Y la mañana dormía y con viento me tiré. Y la mañana dormía y con viento me tiré. Y la mañana dormía y con viento me tiré. Y la mañana dormía y con viento me tiré. Y la mañana dormía y con viento me tiré. Y la mañana dormía y con viento me tiré. En el 23, en el 23... Y ese nos hace... En el 23, en el 23... Que el monje, y tú me fue, me suena, te la deja. En el 23, en el 23... Dale, 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 dale. Cuando tiró la ciudad se llama Y fue en el ventrita Y fue en el ventrita Y de los costos Y de los costos Que le robaron con gasolina Y fue en el ventrita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.